Vamos ahora con la sección del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, le habla Erika Gilén, que le puedo colaborar. ¿Para cuándo desea su consulta? Bueno, John, recuerde por favor que la consulta le queda para el 30 de julio a la 1 y 20 de la tarde con el doctor Valencia. Ese día usted va a facturar una hora antes por la ventanilla 7 u 8. Recuerde por favor que la autorización esté vigente. Que estén muy bien, le habló Erika Gil del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. Quiero contarles que coherentes con los desarrollos que se han venido programando, planeando y realizando en el hospital con el apoyo de nuestra gobernadora, de la Secretaría de Salud y de todos los funcionarios del hospital, pues vamos a inaugurar o a entregar a la comunidad en próximos días una central telefónica que nos va a permitir atender por una troncal 30 líneas al mismo tiempo, por una troncal en fibra óptica que nos va a permitir comunicarnos y le va a permitir a la comunidad comunicarse con el hospital de forma rápida, de forma cómoda, de forma que puedan tramitar todas sus citas. Ese número va a ser un único número, es el 231-7333, vuelvo y lo repito, 231-7333, por el cual se van a comunicar con más de 120 extensiones que hay en todos los servicios del hospital. De esta forma nos tecnificamos, nos ponemos a tono, pero lo más importante y es que ponemos al alcance de cada uno de ustedes la programación de su cita, la información sobre los servicios, la gestión que tengan acerca de algún paciente y entonces esto va a permitir que esa comunicación que en el pasado ha sido tórpida, dispendiosa, que no contestan, que la gente se queja en general de eso, pues nos ponemos a tono con unas líneas digitales y con una información que va a fluir directamente del funcionario a la persona que llama. Bueno amigos, no olvidar la nueva línea digital del hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá, la 231-7333, repito, 231-7333, por la cual se pueden comunicar con todas las dependencias del hospital para tramitar su cita oportunamente, fluidamente, directamente o cualquier otro asunto de trámite que requieran del hospital. Y todos saben que esto es porque estamos volviendo a ser los mejores.